poquito y vamos a meterle como ven aquí luego luego el 4x4 se agarra para meterle uff como jala esta carajita, mira si levanta suavecito rico no, esta muy bien esta marre jala bastante bien y Gracias por ver el video. 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 Vamos a meternos para que vea cómo está de tamaño. Pero obviamente no está mal el espacio. Tienes bastante espacio de cabeza. Claro que sí. Acuérdense que está un poquito más alta esta camioneta. Pero atrás están muy cómodos los asientos. Normalmente no vas a pasar aquí 3-4 horas. Pero para un pequeño viaje de media hora no está nada mal. Y si te decía vos es mejor. Pero está muy bien. Todo está bastante bien armado. Todo está bien. Aquí tenemos un bolsillo aquí atrás. Pero no atrás del asiento del piloto. Acá tenemos una conexión de 12 voltios. Pero nada más no veo nada más que eso. No hay conexiones de USB ni nada. Tal vez en las higher trims te dé una. Pero yo creo que eso va a estar así igual. Y tampoco trae salidas de aire. Simplemente el aire que trae enfrente atrás. Además de una zona que trae esta camioneta. Pero aquí como ven tenemos aquí el tablero. Está muy bien. Todo bien bonito. Como lo han diseñado. Está bastante eficiente. Todo muy bien. Todo muy bien puesto. Muy buena ingeniería a esta Maverick. Aquí la única opción es que puedes ponerle. Bueno puedes ponerle la ventana aquí que es manual. Una ventana aquí para que se abra acá atrás. Y también si le puedes meter una opción de un quemacoco regular. No panorámico. Simplemente nada más un quemacoco regular. Esas son las opciones que le puedes meter a esta. For Bronco. Bueno aparte si te vas a la larga vas a tener diferentes colores. O sea piel o sea diferentes colores de tela. Depende del modelo que escojas. Y el paquete. Pero está muy bien esta básica. No está nada mal. Especialmente si vas a algo así bastante básico. Pero bueno. Continuamos muchachos. Vámonos para enfrente. Y bueno vamos a darle una vista rápida a este motor Eco Bus que tenemos. De esta Maverick. Vamos a checarlo. Y aquí llegamos. Nomás levantamos el cofre. Y aquí no tenemos ninguna asistencia hidráulica. Simplemente agarrar el palito. Y metérselo acá arriba. Como dice aquí. Y aquí indica. Y bueno aquí tenemos el motor más este. Uno de los más populares de la Ford. Dos litros. Cuatro solinos turbo. 250 caballos de fuerza. 277 libras de torsión o pie de torque. Esta lleva la transmisión de velocidad que viene normalmente con estas camionetas. Y obviamente esta se va al sistema de 4x4 o overdrive que tiene esta camioneta. Este es el motor bastante. Pues es muy buen poder que tiene este motor. Usado en la Escape. Tenemos. Está usado en la Edge. Está usado en la Bronco Sport. Muchas cosas que lo usa la Ford. Y en otros carros. ¿No? Que he tenido en Europa igualmente. Pero muy buen motor. Eficiente bastante. Estás hablando de unos 23, 24 millas por galón en la ciudad. Y unos 27, 28 en la carretera. Depende de eso. Lo pongo todo eso en la pantalla. Pero bueno. Aparte de este motor. El básico motor que viene en la Ford F. Maverick. Es un motor de 2.5. Que llaman Atkinson Cycle. 4C. El cual se le viene normalmente aspirado. Pero obviamente tiene el motor eléctrico que lo asiste. Eso lleva. Que tiene 191 caballos de fuerza. Ese motor obviamente es más eficiente. Y nada más tiene tracción a las llantas delanteras. Es un pick up con tracción delantera. Por eso lo que hace. Lo hace más básico. Lo hace más eficiente. Igualmente baja un poquito lo que puedes cargar y emolcar. Pero igualmente tienes una pick up. Por eso son los dos motores que ofrece la Ford Maverick. Este motor y el motor híbrido de cuaselinos en conjunto. Pero bueno. Vamos a poner el cofre de nuevo para acá abajo. Metemos el palito donde estaba. Y dejamos ir el cofre. Y aquí tenemos el frente de esta Ford Maverick. Y bueno. Vamos a checar aquí el interior del lado del piloto. Como ven aquí tenemos ese mismo plástico azul. Que está muy bien. Que lo han hecho para todo el interior. Se ve bastante interesante. Pero le da un buen diferente vista al interior. Aquí tenemos igual un poco más de tela para tu codo. Aquí están todos los controles de tu ventana. Y tus espejos. Y como ven aquí tenemos esa cosa moderna. Aquí como la agarramos. Se ve muy padre eso. Aquí tenemos bastante espacio para todos tus tragos. Y eso. Una de las cuatro bocinas que hay aquí. Aquí como ven no tenemos nada de este. Pues está bastante bajita esta camioneta. Realmente no está alta ni nada de eso. Es como entrar a una SUV. Aquí tenemos los acentos negros de tela. Los acentos son manuales. También hay acentos de poder. Probablemente está inscrita a un rango más alto. Como la Lariat. La XLT. Y aquí como ven tenemos todo esto de plástico. No está mal. Igual el color azul. Tenemos el control de las luces. Acá tenemos para controlar tu trailer de tu remolque. Y tenemos acá para ver la caja de atrás. Igual. Acá tenemos también. Puedes ajustar tu volante. Para ir y para abajo. Como usted quiera. Pero es manual. Y acá tenemos un volante. Por eso es de plástico. No tiene ningún tipo de piel ni nada de eso. Pero bueno. Vámonos para adentro. Para ya checar y estar adentro de esta Maverick. Y bueno. Como ven aquí ya estamos. No está nada mal el interior de esta Maverick. Acá está similar algo a la Franco Sport. Como ven aquí tenemos una pantalla de 8 pulgadas. Toda la visibilidad está muy bien. Al menos si tenemos en el Camacoco. Se verá un poquito más de luz. Pero ven como están todos los colores. Todo bien. Sienten bien los asientos. Todo está bien terminado. No está nada mal para hacer una carro. Bastante básico. La guantera es de buen tamaño. Tenemos aquí. Pues un poquito además de plástico duro. Y acá tenemos un lugar para poner cosas. Igual acá otro. Otro cúbico. Este. Pero no está nada mal. Vamos una vez a prender la camioneta. Y aquí tenemos que agarrar la llave. Tipo old school. A clavar la llave. Y darle vuelta. Y prendemos esta Maverick. Está que todo está prendido. Este está muy bien este interior. Como ven aquí todo está. Todo se ve muy bien. Vamos a ver. Antes que cerramos la puerta. Vamos a escuchar ese motor. De dos litros. Antes no se escucha nada más. Si hoy escucha bien. Por lo mínimo hay un poquito más de ruido. Para ver. Vamos a cerrar la puerta de una vez. Y bueno vamos a ponernos en la sienta. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad. Pero no se da la vuelta en un par de minutitos. Aquí vamos a dar una reseña más brevemente. Pues no es mucho. Es bastante básico. Esta Maverick XLT. Como ven aquí no tenemos ni una piel en el volante. Pero no se siente nada mal. Aquí tenemos el control para tu cruz control. Y tenemos aquí para la pantalla de aquí. Mira aquí vamos a ponerle ok. Ya tenemos aquí los asientos. Y acá tenemos un veloz y metro digital. Tenemos todo tipo de cosas. Cuántas millas tienes por galón. Un estatus de la camioneta. Varias cosas. No tenemos ni un teléfono conectado. Tenemos una pantalla. Todo tipo de cosas que te asiste aquí. Igualmente esta camioneta trae el Ford. Uno de los componentes del Ford Copalio 360. Que te ayuda a emprenderte automáticamente. Si sabes de la línea y todo eso. Todas esas cosas buenas que trae la Ford a los Ford. Ahora aquí vemos todo este análogo. Tenemos tacómetro y velocímetro análogo. Y también dos de abajo. Y exactamente el velocímetro digital que también tiene aquí. No tenemos ni una palanca nada acá atrás. Tenemos aquí. Yendo aquí en medio tenemos la pantalla de 8 pulgadas de 5.4. A mí este sistema es muy básico. No tenemos navegación ni nada de eso. Creo que sería por CarPlay trae esta. Pero no estoy seguro. Pero ahí se lo pongo en los detalles del video. Pero eso es más básica. Obviamente tenemos aquí settings que es básico. El reloj, tonino, todo ese tipo de cosas. Es muy bueno. Igual tiene ambient lighting como ven aquí. La radio. Esta nada más tiene 4 bocinas. Hay un sistema opcional. Creo que es de 8 o de 9 bocinas de Bang & Awesome. Pero esta nada más trae el sistema básico. Pero no se oye nada mal. Si se oye básico en buena rueda. Pero no se oye nada mal. Normalmente todos esos botones son del radio aquí. Igual para dar oportunidad a tu estación. Aquí tenemos los intermitentes. Dos salidas de aire. Tenemos un aire, el único aire en el carro. Que es una zona bastante básico. Pero tiene todo lo normal. Aquí pues sí puedes tener, así creo que de calefacción. Pero tienes que irte a la Lariat. Aquí tenemos dos conexiones de USB. Tenemos acá una conexión de 12 voltios. Aquí hay un lugar para poner tu teléfono. Pero aquí nada. Si es para el inalámbrico. No sé. Creo que no. No sé. No creo que tenga. Aquí es para poner tu teléfono. Como ven. Pero no tiene carga inalámbrica. A mí que aquí es para ponerlo. Pero bueno. Se imagina que también la otra lo traen. Si te vas más alto en el rango. Te lo ponen. Acá tenemos un par de lugares para poner tragos. Acá tenemos tu rondita aquí para la cámara y dirección. Como ven aquí tenemos para el freno de mano. Tenemos aquí. Tenemos unos modos de manejo. Como es un sistema 4x4. Aquí lo van a ver. Tenemos lo que es normal. Tone and Hull. Tenemos Slippery. Tenemos Echo. Y tenemos Sport. Obviamente vamos a dejarla en Sport. Porque es el tipo de canal que somos. No la vamos a llevar a todo terreno. Pero sí la vamos a dar un poconcito más en la carretera. Cada vez que viene una Maverick aquí a la agencia. A la Sport. Donde me prestan todos estos carros. Les doy muchas gracias. Estas venían y ya estaban vendidas. No te dejaban manejarlas. Ni te siquiera darle. Hasta que llegó un par de usadas. Aquí son 20 y 22. Como ven esta apenas tiene 5,621 millas. Que ya se los pongo en kilómetros. Bastante nueva está la cabineta. No está usada. Pero la única manera que ahora tengo las gracias. De manejar una de estas por primera vez. No ha sido nada fácil conseguir una. Hasta que llegó esta usadita. Pero realmente no está usada. Está bastante nueva. Pero son muy buenas camionetas. Ahorita como les dije. Hay retraso. Te tienes que esperar. Si vas a ordenar una. Ya Ford ya no te deja para el 20 y 22. Tienes que ordenar una para el 20 y 23. Igual como muchos de sus autos. Creo que las Broncos también. Las Broncos por estar a punto de hacer eso. Y como muchos carros ellos. Ya están llenos para la producción. Bueno como pasa aquí en Estados Unidos. Hemos tenido dificultad de chips. Y todo ese tipo de cosas. Es lo que ha pasado. Pero bueno. Este botón aquí te paga la tracción. Como ven aquí. Para que te vayas todo terreno. Aquí tenemos para soltar el freno durante. Estás parado en un semáforo. Ya que se apaga el motor durante un semáforo. Lo puedes apagar y aprender. Y aparte de eso no tenemos nada más. No hay otra conexión aquí. Nada más aparte de esta. Aquí para poner tu codo. No tenemos ni una conexión ahí adentro. Simplemente en lugares para poner cosas. Los asientos de tela que están bastante duros. Estos van a ser más que son duraderos. Y esto obviamente atrás no hay conexión ni nada de eso. Acá arriba tenemos nada más para poner tus lentes. Y acá tenemos luces. Aquí como ven puedes tocar las luces. Se prenden. Y acá tenemos un espejo. Y no tenemos nada de homelink para abrir tu garaje ni nada de eso. Simplemente pues es una camioneta bastante básica. Acuérdense que esta camioneta cuando salió era magnífica. Bueno las puedes conseguir a menos de 23 mil dólares nuevas. Casi casi igual como la que tenemos aquí. Obviamente con un motor híbrido. Si te vas con un poco de opciones te cuesta 24. Obviamente ordenando las de la fábrica directo. La Bartleford quiere casi 39 mil 900. Casi 40 mil dólares por esta camioneta. Que es realmente una camioneta de 23, 24 mil dólares como está opcionada. Obviamente es el tiempo de ahorita que realmente. Estas ya no las puedes conseguir nuevas para el 2022. Tienes que ordenar una. Y obviamente te van a cobrar algo por lo mínimo encima de lo que vale el carro. Pero esto es de los tiempos que vamos viendo ahorita. Con esos carros especialmente aquí en Estados Unidos. Pero bueno mucho vamos a darle una vuelta a esta forma. Vamos a checar la cámara reversa que estamos aquí ahorita. Aquí estamos en la cámara. Obviamente no se ve nada mal los gráficos. No es una cámara súper potente y nada de eso. Simplemente nada más tiene otro modo. Que ves para abajo para tu remolque. Pero los gráficos no están nada mal. No tenemos ni un sensor ni nada de eso. Es muy básico esta camioneta. Pero si tenemos líneas de trayección. Como ven aquí por lo mínimo tenemos. Y esa es la cámara reversa que tiene la FOMERIC. No está nada mal. Bastante bien está. Pero bueno vámonos para adelante. No puse en D si estamos para adelante. Y bueno muchachos vamos a darle a esta Ford Maverick. Y vamos aquí a darnos la vuelta. Para ver cómo está el radius de darse la vuelta. No está nada mal. Casi igual que en la versión de la US. De la camioneta de esta carrocería. Pero se siente bastante cómoda la camioneta. A mí me parece que se siente chapadita. Se siente compacta. Luego luego se siente más chiquita. El cofre si lo ves de aquí. No tanto como la Toyota. Que si ahí sientes que estás manejando un camión. Esta se siente mucho más compacta. Más este más así como de tuya. No como más personal. Esta camioneta no tanto como un camión de carga. Pero está muy bonita. Está muy padre esta Ford Maverick. De veras que la fuerza la sacó con esta camioneta. Porque la única otra camioneta que está de este tamaño que hay ahorita. Está la Hyundai Santa Cruz. Que es la misma tipo de carrocería. Basado en un carro. Y una camioneta perdón. Y obviamente la de la Santa Cruz también está muy padre. Esta está un poquito más moderna. Parece una camioneta hecha. Parece una SUV hecha camioneta o pick up. Esta sí parece más a una pick up. En términos de cómo está diseñada. Pero realmente nada más. Esas dos son las que están. Y más de ese tamaño. Obviamente tenemos la Honda. Honda tiene la Pilot. Pero la versión también camioneta. Que se llama la Ridgeline. La Ridgeline como ven también. Aquí se la metemos aquí un poquito todo terreno. Pues no hay mucho ese el pasto. Vamos a esperar. Teniendo que pase a esta gente. Para meterle un poquito aquí ahorita. Pero si esta realmente. Pues no hay mucho la Ridgeline. Otra camioneta que es Unibody. Que es el cuerpo de la SUV junta. Nada más con atrás. Con la caja de atrás. Pero son las únicas. Tercamente que yo reconozca. Al menos que hagas algo nuevo. Que no conozcan. Pero esculpen si no me acuerdo. Pero realmente la competición de la Maverick. Es esa la Santa Cruz. Porque es más chiquita. Compacta. Igual que esta Maverick. Pero si aquí ven. Luego luego le damos vuelta. Se agarra. Se siente compacta la camioneta. La pick up. Muy interesante. Porque obviamente. Si te hace una caja atrás. Pero. Sientes que estoy manejando. Una Bronco Sport. Una Escape. Igual de suave. Al menos la suspensión. Está un poquito más rígida. No se siente. Está bastante confortable. Pero no se siente. Un poco así. Super suavecita. Como una Edge. O algo así. Está mucho más. Un poquito más durita. La suspensión. Pero igualmente. Siente muy muy bien. Como ven. Nosotros vamos a. 47. No hay mucho. Ruido de aire. Las llenas están muy calladas. Bastante. Siente bastante refinada. Para hacer una pick up chiquita. Así. A veces está básica adentro. No tienes muchas. A veces si te vas una. Si te vas un modelo más alto. Como la Larrae. Va a tener más detallitos. Ahora piel. La cama. Cocos. Todo tipo de cositas. Pero. Está bastante bien. Esta. Esta Maverick. XL. ¿No? Esta básiquita camioneta. También los frenos. Se siente bastante. Es igual. Como si tuvieras una. Una SUV. Como está ligera. La camioneta. Pues no. No pesa mucho. Tiene buen sentimiento. De freno. Y como ven. Hay buena F-150. Esta. Realmente. Está muy bien. Es compacta. Me encanta. Este tipo de tamaño. De carro. Te da. Todas las. Realmente. El uso de una pick up. Claro. No puedes cargarla aquí. O remolcar miles de libras. Pero. Si tienes un buen alcance. Esta camioneta. Bastante bien. Jala. Bastante bien. Remolca. Bastante peso. Le puedes poner en la caja. Y si una vez. Aquí le metemos un poquito. Miren. Luego levanta. Como ven. Luego. Luego. Tiene su poder. Este. Este. Consolinos Turbo. Tiene 277 libras. O pies de torsión. Y luego. Luego. Jala. Abajo. Se siente la torsión dura. Y. Bastante rico. Que se siente. Esta. Esta camionetita. Este. Este motor. Le cae perfecto. O a mente. Tiene ese motor híbrido. No te va a dar tanto caballaje. En esta acción delantera. Pero. Esto se siente bastante rico. Se siente muy. Muy juguetona la camioneta. Si ven aquí. Le metemos. Luego. Luego levanta. Luego levanta. Eso que es una. Cosa media cuadrada. No es muy aerodinámica. Esta camioneta. Y ahorita lleno ya. 60 millas por hora. Hay un poquito de. Ruido de aire. Pero. Para nada. Bastante caída. Mejor de que lo que yo esperaba. Para una pick up. De ese tamaño. De ese precio. No se siente. Se siente más refinada. De lo que. Realmente. Estás pagando. No. Se siente bastante bien. Este carrito. Personalmente está basada en la Escape. Pero. Wow. Está bastante bien. Y ahorita. Cómo se siente en la. O sea. Tiene buen. Buena. O sea. Se agarra bien. O se siente así. O como. Te acabo de manejar. La Ford Expedition. Nueva Expedition. Y esa se siente. Como si tuvieras un camión de escuela. Mucho más grande. Mucho más. Y se siente más del peso. Pero esta siente súper ligera. Se siente muy compacta la camioneta. Y obviamente. Si la vemos aquí. No. Tiene muy buena estabilidad. No tiene así mucho body roll. Bastante controlada. Hasta la suspensión. Muy buen trabajo que hizo la Ford. Si está un poquito. Más fuertecita la suspensión. Pero se siente muy cómoda. Muy cómoda. Wow. Muy impresionado con esta. Con esta Maverick. Pero bueno. Muchos. Aquí estamos. Y como ven aquí. Todo está a la mano. El radio. Todo. Oye muy bien. Todo está aquí a la mano. Como tienes el aire. El radio. Dante lo básico que necesitas. Aquí está. En esta Maverick. Pero bueno. Vamos a darle un poquito. Y vamos a meterle. Como ven aquí. Luego. Luego. El 4x4. Se agarra para meterle. Uf. Como jala esta carajita. Mira. Así levanta. Suavecito. Rico. Uf. No. Está muy bien. Esta Maverick. Jala bastante bien. Oye. Estamos en. De modo deportivo. Claro. Ya se va. Le metemos a. Vamos a apagarle aquí. Y no está nuestro. Punto aquí. Vamos a ver. Si nos deja cambiar. A normal. Ahí se trencaliza más la transmisión. Vamos más cómodos. Normalmente eso nada más. Cambia la transmisión. La más deportiva. Y un poquito más agresiva. La. El acelerador. Pero de ahí nada más. Pero como ven aquí. Está muy padre. Muy ágil. Que se siente. Está joquetona en la camioneta. Porque. El. El 4x4 te jala. Como un tipo carro rally. Se siente luego. Pone la tracción bien. Como está ligero el carro. No se siente así. Nada. Alto. Inestable. Wow. Bastante impresionante. Que se siente esta. Esta Maverick. No. Muy muy diferente. A una F-50. A una. Cualquier camioneta. De tamaño completo. Esta camioneta de. Pues como somos. Subcompacta. Se siente espectacular. Igual. Muy diferente. Que la. Que la Ranger. La Ranger. Se siente más. Como camioneta. Más alta. Como la que va. Este hecho. La que vaya en frente. Es una Ranger. Pero esta. Está más chica que esta. Y yo creo que tiene casi. Yo creo que el 90% de las habilidades que tiene. Esa Ranger. La tiene esta Maverick. No. Y esta igual la puedes meter con el paquete. Este FX4. Que te da. Más puestos. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. La llanta. De todo terreno. Y yo creo que tiene. Muy buena habilidad. Esta camioneta. Yo creo que esta camioneta. Con unos buenos. Un chispito de unas buenas. Llantas. De todo terreno. Yo creo que no. Casi. casi va a donde sea que vaya una F-150 por ejemplo, no una Raptor pero bueno, pero está muy padre, obviamente yo se les recomiendo, está muy buena esta camioneta, si están pidiendo bastante por ella mucho más de lo que valen de la agencia, pero está bastante bien, muy buen trabajo que hizo la Ford se la volaron con ese tipo de camioneta, corazón no las aguanta no sé, se les venden, más bien se la están vendiendo como pan caliente ya ahorita ya cerraron la producción para el año 2022, están haciendo lo más que puedan y ahorita tienes que irte al 2023 para tener una imagen, vas a comprar unas estas, pero estás pagando otros 12 mil 13 mil dólares arriba del precio normal de lo que te va a costar no sé si quieres una de ellas, pero bueno, muchísimas gracias a Barto Ford y a Randy por darme la oportunidad y un tiempo con esta Maverick Classic que se los agradezco muchísimo excelente concesionada de Ford aquí en la Florida Central pero bueno muchachos, vamos a darle la última ya los últimos detalles de esta de esta Maverick muy muy recomendable, esta camioneta me sorprende bastante como se siente, como jala el tamaño de pick up, tienes una caja actual atrás para poner un buen de cosas y como ven aquí la cámara de reversa no está nada mal, tiene buena camarita no tenemos sensores ni nada de eso, pero tienes una cámara de reversa bastante bien muy bien, muy buena camioneta que me gustó mucho esta Maverick más de lo que me esperaba jala muy bien, muy eficiente buen tamaño, que más necesitas de una camioneta así y está excelente esta camioneta bueno, muchas gracias muchachos a todos los que se han suscrito muchas gracias a los que están aquí conmigo si les ha gustado este tipo de contenido suscríbanse, ayúdenme a darle soporte al canal vamos a llegar a los mil suscriptores Dios quiera pronto y bueno, que les pasen un excelente día y nos vemos en el próximo video bye bye gracias a todos los que se han suscrito